Seguimos en YouNoTePierdasNada, cuando sabes que lo vuestro se ha acabado porque tu pareja pone de perfil de Netflix para ti, mi ex. De Vodafone You en Europa FM. Y está aquí alguien que nunca romperá con nosotros, porque es el amor de nuestras vidas random, es Lorena Castell. ¡Aquí estoy! ¡Vengo muerta, mata! ¡Muerta, mata! ¿Qué la pasa, Lorena? Porque se me está exigiendo muchísimo. Oye, ya estás entrando en la fase en Morena Castell. Estoy a Morena, hasta que ya estoy como dejando que el verano venga a mí. Está muy morena. Es verdad que cuando tú ya empiezas a estar morena en mayo, es como… Es demasiado, ¿eh? No, pero es bien, ¿no? Sí, hombre, ya va a costar luego ya que el moreno desaparezca. Sí, porque Morena en agosto no te lo dice nadie, porque está todo el mundo morena. Claro, hay que anticiparse. Bueno, hay que estar morena y también un poco bien atrezada. Bueno, pues vengo de hacer muchísimos entrenos, ya sabéis que estoy a tope. Y desde luego nos ha peinado la misma persona, nadie. Sí, o sea, yo me he peinado aquí en el baño de aquí de You. No hay peines, ya os lo digo ya. Por si alguien más quiere ir a peinarse, pues no hay peines. No, lo triste es que yo en mi camerino sí tengo un cepillo y mira el resultado. Ah, sí, pues tampoco mejora muchísimo. Bueno, yo soy de las personas que se peinan por delante, ¿vale? Pero luego, claro, de repente te da la espalda y te estás dando cuenta que no está bien peinado por aquí. Pero bueno, también hay cámaras aquí detrás. Pues no, pues no. Bueno, he estado haciendo pequeñas reflexiones un poco para mí, para mi persona, para intentar motivarme esta mañana cuando me he levantado. Y he leído cosas como, por ejemplo, escuchar que tu nombre se ha llamado cuando nadie te ha llamado suele ser un signo de mente, ¿qué diríais? Cuando nadie te ha llamado. Egocéntrica. Yo he pensado, digo, perturbado, yo he pensado un poquito creepy, ¿no? Porque de repente yo estoy pensando, Lorena, Lorena. A veces es verdad que por la calle me dice Lorena. Y luego me giro y digo, ay, no, que me ha dicho Morena. Todavía se está llevando el piropo en la calle. Pues dicen que es un signo de mente sana. Escuchar que te llaman es un signo de mente sana. Pues la verdad que no me está pasando que me estén llamando. Y cuando… O sea, si tu cabeza te llama Lorena, Lorena, bien, bien no están. Claro, pues aquí dicen que sí. O sea, si te llaman como el payaso ese de It, no. De una revista de psicología. De psicología. A ver, luego también la gente querrá ahora que explique el por qué. No tengo tiempo. De Cucu Magazine. Otra cosa que he leído también que me ha gustado. La felicidad es interior, no exterior. Por lo tanto, no depende de lo que tenemos, ni del entorno, sino de lo que somos. Pero bueno, que esto ya lo he dicho yo muchas veces porque al final los bienes materiales que tú crees que tienes un montón de cosas y cuánta gente hay que tiene muchísimo dinero y tiene muchísimas cosas y no es feliz. Que dices, pero ¿cómo este señor multimillonario de repente tiene depresión? No lo puedo entender. No tiene amigos con quien comparte. Luego hay bastantes que tienen mucho dinero y son felices. Y son felices también. Sí, a ver, yo la verdad que estuve el fin de semana en Ibiza y vi mucha gente con mucho dinero y mal no se les veía en el barco, la verdad. ¿Ves? Claro. También yo es verdad que con mi movida de un poco de look de pobre me acerqué con un tubo y con un snorkel buceando desnuda alrededor de su barco por si me invitaban a subir. Digo, a ver si me ven un culo blanco frotando. Y te tiraban pan. Y me tiraron pan, te imaginas. Me tiraron pan. Dijeron, uy, que se hizo un cachalote. A los pobres les... Vamos a tirarle pan. No, pero hay gente con dinero que disfruta. Bueno, pues es cosas que tienen la vida. Y luego otra cosa que he visto mucho, que ya es en la tendencia, ¿vale? Es que el año pasado ya se empezó a llevar un poco rollo noventas, ¿vale? Ajá. El tie-dye, ¿vale? El tie-dye que recordad que es esto que es. El vestido por encima de la camiseta. Total. El tie-dye, para la gente que no lo sepa, que no se está escuchando, es la ropa esta que se hace, pues un subjeto con un poco de lejía y lo vas dejando descolorido, ¿vale? El pantalón, ¿no? La prenda. El pantalón. El pantalón de hoy que llevo yo, por ejemplo, es tie-dye, es un buen ejemplo. Pero hay otras cosas que se están poniendo de moda, que yo recuerdo cuando éramos pequeñas, que tú lo vas a recordar esto perfectamente, todas esas cosas que se hacían con resina, esos anillos, por ejemplo, con resina, que ahora hay una marca también muy famosa que los está haciendo, pero ya el otro día dije, o sea, si ya ha vuelto esto, ya me quiero morir. Hace poco se intentó volver con la pulsita de los chinos. Comentó Samantha algo. Rosalía, vas a hablar de Rosalía. Ha comentado Samantha algo. Rosalía ya ha dicho lo de los chupetes, ¿no? Sí. Eso es. Vale, pues es que eso es muy fuerte porque, claro, yo los chupetes… Ha vuelto el chupete. ¿Ha vuelto el chupete? El chupete de plastiquito pequeño que llevabas colgando. Pero ese chupete ese lo llevaba yo cuando tenía a lo mejor 10 o 11. ¿Pero no hay posibilidad de frenar a Rosalía? Es decir, si Rosalía se lo pone ya ha vuelto, porque a lo mejor habría que decir, oye, mira, propone que vuelva y mira, no. No te sigo. No nos apetece. No hay posibilidad de eso porque en el momento que Rosalía ha subido esa foto ya se ha hecho viral muchísima gente que se ha comprado esos chupetes. Es verdad que yo, la verdad, abogo porque te coja los chupetes, que seguramente los van a vender sueltos en alguna plataforma, que los estén vendiendo muy baratos, que yo no sé de qué materiales van a ser, o sea, que a lo mejor no son resina, pero son plasticucci. Pero los vas a perder igual, te lo digo yo que perdí 857, o sea, son como las canicas. Eso cuando ya tú tienes 350 chupetes, que lo vas a empezar a intercambiar con colores con gente, te pueden hacer pulseras, collares, pendientes, te tienes que comprar solamente las cositas para hacerlo. Por ejemplo, como el collar de macarrones, pero el collar de chupetes. Si lo ha hecho la Rosalía no lo vas a hacer tú en tu casa, claro que sí, tendencia. Y luego hay otra tendencia que también me ha sorprendido un poco, que he dicho, pues tampoco me parece tan fascinante, que es para la gente que tiene el pelo fino, con lo que a mí me representa, tampoco tengo mucha cantidad, tú por ejemplo tienes buena cantidad. Yo soy de pelo remata de pelo leónido, sí. Claro, pues para la gente que tiene el pelo fino, Sophie Turner, que es la chica de Juego de Tronos, pues se ha dejado como un flequillo así como ondulado, que dices, pues tampoco es que ha inventado la plancha esta chica, ¿sabes? Porque es verdad que ahora ya para verano, las que tenemos el pelo corto, estamos deseando hacernos este mini moño que llevo yo hoy, que es una cosa muy absurda, porque hay más goma que moño, hay más goma que pelo, ¿vale? Entonces, claro, es muy incordio irte a la playa, que yo lo he practicado este fin de semana, y que de repente esta medita de aquí se te quede pegado en los hombros. La sal, la arena, el pelo, entonces hay que buscar cosas de recogidos. Qué malo has tenido que pasar. ¿Eh? Pues lo ha pasado peor mi hermano, que tiene el pelo más largo que yo, la verdad, y estaba todo el rato, la goma, he perdido la goma. Es que os teníais que haber quedado, entre la salitre, mi visa, el pelo. Oye, pues sabéis qué pasa, que la gente que tiene el pelo largo, que lleva gomas de pelo, las gomas de pelo no te pasa que las pierdes constantemente. Hombre, te digo que tiene mucho valor, si yo salgo de casa y hace más de 20 grados y no llevo una goma de pelo, yo me he llegado a poner cosas muy locas para agarrarme el pelo. Mascarillas, ropa interior. Sí, sí. Ha habido algún momento en que he dicho, cualquier cosa que me agarre este pelo, porque es como llevar un edredón encima. Total, dije, ¿dónde está la goma de pelo? Digo, bueno, pues tengo una mascarilla. Entonces con la mascarilla me hice un moño y me había quedado como una especie de peineta, porque quedó la mascarilla como así. Dije, pues queda mona, no lo subí porque luego la gente ahí dice. Porque claro, como no lo lleva Rosalía, si Rosalía se hace un moño con una mascarilla ya lo llevamos todos. No lo estás usando viral. Lo hace Lorena Castelli y no lo lleva nadie. Se haría viral, se haría viral. Como si fuera por error. No, pero esto es lo mismo que cuando no tienes mascarilla para subirte en un taxi. Yo he visto gente que se ha puesto un tanga, gente que se ha puesto la copa de un sujetador. Por ejemplo, yo, la verdad, un día he salido de un restaurante y no tenía, entonces me puse un sujetador así, la copa del sujetador y no se dio cuenta el taxista. Pero ¿qué haces? ¿Qué haces? Coger un taxi tarde y que no hay mascarillas a la venta. Pues de que debería haber, igual que el que te vende las latas en la calle, pues te podría vender también unas mascarillas. Bueno, es que se está vendiendo mucha lata de cerveza y se está vendiendo poca mascarilla. Es que se han vendido hasta macarrones a la boloñesa por la calle. A euro la lata, a 50 céntimos la mascarilla. Pues yo no lo veo mal precio. De todas formas, creo que en el restaurante pides una y… A lo mejor te dan una. También es verdad que a lo mejor yo la perdí en el trayecto de caminar del restaurante a otro lugar. Ya, porque a lo mejor… ¿Y vas un poquito contenta? No, para nada. Contenta yo voy siempre, tal vez te lo digo. Y luego el otro día probé una cosa que me fascinó. ¿Qué? Que me diréis, antigua… Antigua me podéis decir. Pero probé la piña colada, que hacía que no tomaba piña colada mogollón. No, de piña colada. Y entonces el otro día estuve buscando recetas de cómo hacer la piña colada, que diréis, os parecerá muy fácil. ¿Qué lleva la piña colada? If you like piña colada… Es una caja muy bonita que analizó el otro día a la Lotenorio. Pues lleva ron. Ah, lleva ron. Yo no sabía que lleva ron. A mí el ron no me gusta, por ejemplo. Pero lleva ron blanco, que no es el mismo que… Sí, lleva el típico… Y lleva piña colada. Lleva piña colada y lleva algo que a mí me fascina, que no lo sabía. ¿Clara de huevo? No. O sea, en realidad podrías. Porque yo ahora, mira, tengo una piña que se me está quedando pocha la nevera, ¿vale? Y entonces he pensado, pues mira, si viene alguien a casa, puedes hacer también la piña colada con alcohol o sin alcohol. Puedes hacerlo como refresquito. Pero lleva un ingrediente que a mí me flipa mucho, que no sabía por qué sabía a coco. Yo pensaba que igual llevaría ralladura de coco, zumo de… Pues no, lleva leche de coco. Anda. Leche de coco. Sabe a coco porque lleva coco. ¡Qué sorpresa! Sí, pero tú qué hubieses dicho. Hay gente que lo hace con agua, que por lo visto con agua queda mucho más diluido y lo utilizan más para alcoholes. Pero para hacértelo en casa me parece interesante, porque yo uso mucha leche de coco para cocinar. Piña colada healthy. Piña colada healthy. Bueno, a ver, la leche de coco, ojo, la leche de coco tiene bastante condimento. No es buena. Exactamente no sé qué, pero llevará también bastante azúcar. Pero bueno, depende de la que cojas. Entonces, si tú estás en tu casa, tú te compras un poquito de un zumo de piña con pulpa, que eso está más rico, o si tienes una piña pocha como la tengo yo, pues coges y la licuas. Y luego le pones 150 ml de leche de coco, ¿vale? Y sin el ron blanco, ¿eh? Lo estamos diciendo para hacerte tú un refresquito por la tarde cuando termines de entrenar. Muy bien. Y luego cubitos de hielo y ya está. Y una rodajita de piña va a decorar, que lo mismo esto, que lo mismo que te compras unas sombrías en los chinos. Desde que la pones así, te queda tremendo el cóctel. Pues qué maravilla. Con esta piña colada, mira, vamos a hacer una piña colada. Vamos a hacer un descansito refrescante y ahora seguimos conquistando. Esto es, Yu, no te pierdas nada. Cuando tu perro, en vez de darte la patita, te da el pésame, porque estás muerto por dentro. De Vodafone Yu en Europa FM. Y sigue alguien que es la bivaracheza absoluta y, por supuesto, siempre muy random. Lorena Castells, ¡eh! Aquí sí, no lo han echado. Sí, resistiré, resistiré. ¿Cuánto tiempo llevo en este programa? La verdad que llevo muchísimo. Pero esto lo analizamos hace poco. ¿Cuántos años? ¿10 años o así, no? Esta es la novena temporada. Esta es la novena temporada, por lo tanto que llevo 9 años. 9 años. ¿Qué me está aguantando Vodafone, no? La verdad. Me está aguantando muchísimo Vodafone y hay mucha oferta de tarifa que me está viniendo muy bien. Porque cada vez es verdad que estoy pagando menos de teléfono. ¿Será porque trabajo aquí? Bueno, la historia. Dime. La historia. He leído un reportaje que dice que sexo y humor van muy ligados. Un reportaje de Valerita, que yo he dicho Valerita, que me gusta mucho. Yo he leído una experiencia vital que dice que no tanto. ¿Que no? Pues escucha que dice… 20 años de edad adulta que dicen que no tanto. Ya, pero uno de cada tres monologuistas te llevaría a la contraria con un monólogo muy gracioso. No, pero depende qué tipo de humor. Porque ella dice que la primera afinidad que comparten humor y sexo es el acortamiento de distancia. Y si tú te pones a pensarlo, tienes razón. Porque cuando tú te quitas la mascarilla ahora, ¿no? Y tú empiezas a sonreír, una manera de acercarte a la otra persona es como esa risa tonta floja que tienes. Como, ajá, te cuentan un chiste, ajá, ajá. Y depende cómo tú rías o cómo tú sonrías, es una picardía. Así es como hay que reír, ¿no? Hombre, a ver, tú me miras ahora, yo te sonrío y yo te sonríe, como, ¿sabes? Te hago como una caidita de ojos de… Ay, Alberto, tal. Tú ya estás viendo que ahí yo quiero sexo. Que ahí pasa yo. Yo quiero sexo, te imaginas. Que están pasando cosas. Bueno, pues entonces dice que eso en el sexo es lo mismo. Y me gusta mucho porque resulta que el primer contacto que tú debes tener es siempre la sonrisa. Es verdad. Y aquí hay dos Españas divididas porque justo este fin de semana estaba hablando con mis colegas de esto, ¿no? Dices, ¿qué punto hay entre cuando tú estás ya en el acto sexual y te estás divirtiendo y te estás riendo? ¿Qué punto hay en el que a ti, por ejemplo, te dé la risa y la otra persona se raye? Estamos hablando ya en el contexto de los dos desnudos, jiji, jaja, y de repente a ti, pues yo qué sé, te da por contar un chiste o te pasa por la cabeza algo que te ha hecho gracia. Y miras a la persona, sonríes o a lo mejor te das como una carcaja y te la hundes porque piensa que el chiste es él o ella, ¿no? Sí, pero bueno, te quiero decir poca autoestima, ¿no? De pensar que si te estás divirtiendo con la otra persona, si yo me desnudo delante de alguien y le da la risa, la verdad es que… A ver, obviamente no estamos hablando que tú ahora te quitas la ropa y yo… Pero si te señala y se ríe, a lo mejor… Claro. Este material sí que es bueno y no lo que dices en los monólogos, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que le dices eso? Claro, me encantaría. Pero claro, no nos estamos divirtiendo solamente a mundo monologuista, ¿eh? Estamos ampliando un poquito el target de… Sí, del humor en general de cada uno. De gente graciosa. Hombre, es verdad que está bien que haya un momento durante el sexo en que te rías, que estés cómodo, que estés suelto… Creo que sí. Pero es verdad que de ahí a echar un polvo clown, ¿sabes? Donde estamos los dos… ¡Cuá, cuá, 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 cuá! Pues tampoco. Ah, pues es que yo estoy a favor. A mí eso me hace gracia, la verdad. Sí. O sea, que rompas a reír un poco y que de repente la cosa se descuajaringe y entonces tengas que volver otra vez a empezar porque tal… Me parece guay, porque es como volver a empezar otra vez con otra motivación. Sí, pero llega un momento en que Mr. Bean empieza a dejar de ser sexy, ¿no? ¿No te ha pasado alguna vez que dices… ¡Uy, uy, uy, uy! Y se me está yendo la sexo. Sí, pero bueno, tampoco hace falta todo el rato que durante el sexo tengas que estar sexy. Es verdad que no me imagino un clima despollado. De cómo… Claro. ¿No? Claro. Espera, 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 que me voy a… ¿No te parece? ¿Pero te ha pasado alguna vez que os dé un ataque de risa mientras? Sí, sí. Hombre, a ver, sí, sí, sí. ¿Y se ha gestionado bien? Esa es la pregunta. ¿Se ha gestionado bien? Yo sí. Perfecto, ya está, a favor. Entonces, espera, a favor, igual a la otra persona. Entonces, estás a favor. Normalmente lo he provocado yo, igual es lo que decía Ana al desnudarme. Hombre, si se ha reído la otra persona cuando te has desnudado, entonces a lo mejor no es que te he estado ardiendo de un chiste. No, no estaban malos. Bueno, yo os quiero enseñar las búsquedas que he tenido este fin de semana porque me doy cuenta que no cierro nunca las ventanas… ¡Ay, he cerrado la ventana! No me lo puedo creer. Ah, no, no, pero no se me ha ido. Te has quedado de sin sección. Y entonces voy a compartir, no, voy a compartir las cosas que tengo en… Las ventanas abiertas que tienes. Me dijo una amiga, me dice, tía, es que menudas búsquedas más random. Y digo, ostras, sin hacer la sección, mis búsquedas ya son muy random. Por ejemplo, tengo… O sea, ya, Lorena, no hace la búsqueda, sino que directamente nos va a decir, bueno, estoy buscando cosas en el mercado. Grifos de cocina, ¿vale? Caño flexible o extendible. Porque como estoy haciendo lo de la casa de campo, ¿vale? Lo de la casa de campo no quiere decir que yo me vaya a la casa de campo, quiere decir que me estoy haciendo una casa en el campo. Entonces estoy buscando mucha grifería. Pero luego también tengo, por ejemplo, restaurante Japo peruano. He estado buscando un restaurante Japo peruano porque me han dicho que esa pulsión está muy rica. Y encontré uno en Ibiza, pero el que me gustaba estaba cerrado. Luego tengo también tres formas de hacer un pañal casero, que es con una camiseta de algodón que tengas vieja. ¿Esto por qué? Pues porque de repente te encuentras en un sitio que no tienes pañal y a lo mejor el niño quiere hacer caca o quiere hacer un pipi y no lo dejas ahí, yo qué sé. Y dices, pues voy a hacerle un pañal casero. Y es con una camiseta de algodón que es muy fácil. Imagínate las mangas aquí, ¿vale? Arriba. Imagínate y simplemente ponerlo así con un imperdible en medio. O sea, no tiene más. O sea, lo que haces, digamos, es como doblar una camiseta encima del niño. Eso es. Punto, sin más. Que podrías también incluso hacer un nudo en las mangas en la parte de delante. Si es manga larga. O si es manga corta, igual también. Si el niño es skinny, porque el mío tiene... Claro, tiene que ser es skinny. Si el niño es skinny legend, que es mío. Es que es una raspa el niño. Bueno, total, luego también tengo curso de guitarra. Crean un curso que solo enseña los acordes necesarios para follar. Que esto me recuerda muchísimo a cuando yo traje la guitarra y os estuvisteis riendo. No. Por cierto, la guitarra ya no la tengo. Pero no tenemos otra cosa que no tenía nada que ver, Lorena. No tiene nada que ver, pero aquí me hizo gracia. Es una noticia del Mundo Today, que la leí el otro día. Dice, con las cuatro primeras notas de Starway to Heaven ya deberías estar follando. Promete la escuela, ¿vale? Dice que normalmente en menos de un mes nuestros alumnos pueden aprender a tocar las primeras notas de Hotel California y ya hincharse a follar. Me gusta mucho. Y dice, asegura José Bueno, que es el director de la escuela, que es bueno, bueno, bueno en su técnica. Es verdad que yo debo decir que durante las semanas que he tenido la guitarra en casa, la gente que ha venido se ha sentido muy fascinada y me ha pedido que yo le toque la guitarra. Que le toque. Pero ya sin tocar ya funcionaba, ¿no? ¿Eh? Sin tocar ya funcionaba. Sin tocar ya creas como un clima, ¿vale? De, ostras, qué guay esta tía, qué empoderada toca la guitarra. Venga, Saloma. No, la verdad que no. No, porque me salió un callo eso en los dedos. Por cierto, debo decir que desde que toqué la guitarra, aquí en la parte superior de este dedo, me ha salido un callo y todavía cuando me lavo la cabeza noto como corcho, ¿vale? Por lo visto es normal, sí, es un drama para mí, pero bueno, por eso me he puesto ahora las uñas largas, porque así me rasco la cabeza con las uñas y es muchísimo mejor. Y si no tengo peine, pues me puedo peinar con las uñas, que es una cosa muy a favor. Me lo enseñó la Rosalía. Tra, tra. Luego tengo más búsquedas. Ojos, sitios de verano para ligar, ¿vale? Ah, bueno. No, porque claro, ahora ya en un momento muy fresco, estábamos debatiendo con nuestros colegas qué es lo que íbamos a hacer, estaban votando ir a Ibiza, pero a mí Ibiza, pues bueno, me parece un sitio muy guay, pero como al final yo voy mucho. Te lo tienes muy peinado también. Pero fijaos cuáles son los destinos. ¿Qué te ha parecido? Los destinos más para ligar que recomiendan son, primero, Madrid. Toma. Claro, Madrid, pero bueno, también es verdad que hice el Ayuso, que nunca te vas a encontrar con tu ex, porque al final puedes ligar con quien quieras. Te encuentras con ex de otras personas. Puede ser también con el ex de otra persona. Puede ser que te acabes enrollando con el ex de otra persona, que luego te enteres que es el ex de otra persona, pero que tú no lo sabías. Eso también me ha sucedido, ¿vale? Que dices, pero si estuvo con no sé quién. Digo, pero qué dices, yo no me he enterado. A lo mejor estuvo tres meses. Que claro, también lo que contiene la monedad inestable o no. En Malasañas está a muy pocas babas de separación. Claro. De cualquier persona que te cruza. El hilo rojo está a menos de metro y medio, ¿no? A distancia COVID está. Bueno, pues dicen, primero Madrid, luego Barcelona, tercero Ibiza, cuarto Valencia, ojo con la ruta del Bacalao, cinco Salamanca, que su boca aquí será por las universidades, obviamente. Luego dice amor en el camino, viajar al Caribe y Brasil. Amor en el camino. Amor en el camino. Bueno, en un destino, por ejemplo, que es el mayor bajón. Bueno, pero escúchame, o sea, de sitios para ligar, Brasil está en el 10. ¿Quién ha hecho esta lista? Brasil está en el 10. Ocho, en el 8. ¿Por detrás del camino de Santiago? Claro. ¿Quién ha hecho esta lista? Por detrás del camino. Pues escúchame, puede ser que alguien encuentre el amor en el camino de Santiago, porque yo recuerdo que cuando hice el camino de Santiago, conocía a muchísima gente. Jate. Es verdad que... Pero Lorena, tú conoces muchísima gente en el ascensor para hacerte la PCR. También, y también en el AV, y también en el AV, y en el avión también. He conocido mucho. Y sentada esperando el avión, conocí a un chico con el que estuve yo luego por lo menos siete meses. Y lo conocí en el aeropuerto de Ibiza, que entrábamos los dos y me dijo, ¿Are you leaving o are you arriving? Y yo le dije, leaving. Dice, me too. Y le digo, ah, pues vamos a estar juntos un rato. Y como se retrasó mi vuelo, y el suyo también, me dice, come to London. Y digo, no, not yet. No puedo porque tengo que ir a Madrid. I'm working. Y me dijo, pues... O sea, cada uno iba y se un sitio. Él iba a Londres y yo me iba para Madrid. A California. Y entonces, me dijo que si me iba a Londres, le dije que no, porque yo también tenía que venir a Madrid. Y le dije, no, we're gonna meet in two weeks in Ibiza. Y a las dos semanas quedamos en Ibiza y ya no nos separamos. Y fuisteis a un japo peruano, mirasteis grifos extensibles y al final hicisteis un pañal para Río. Muchísimas gracias. ¡Qué bonita! ¡Helda, Lorena, Cristina! ¡Helda, Cristina, Cristina, Cristina! ¡Helda, Cristina! ¡Helda, Cristina!